Esta es Colombia, y este el territorio del paisaje cultural cafetero, patrimonio de la humanidad. Córdoba, Quindío. Se dice que la manera según la cual se construyó la vivienda en la región cafetera de Colombia data de la época colonial hasta bien entrado el siglo XX, y en la cual siempre ha estado presente la Guadua. El Centro Nacional para el Estudio del Bambú Guadua, que tiene como sede el municipio de Córdoba, ofrece a turistas y visitantes recorridos guiados donde se permite la realización de actividades prácticas, recreativas, educativas y didácticas que se disfrutan en contacto con el paisaje y la naturaleza en torno de la Guadua. La Guadua es un bambú de rápido crecimiento que puede alcanzar 25 metros de altura en seis meses. Es una planta que regula la humedad del suelo, pues retiene agua en periodos lluviosos y la entrega en periodos secos y tiene registrados más de mil usos. La Guadua biotipo cebolla, castilla, macana, además de guaduilla, cumplen con los parámetros para los cientos de diseños que hoy los artesanos de Córdoba le ofrecen a los miles de turistas que visitan el Quindío. El conocimiento del bambú americano, la utilidad y formas que se le pueden dar a este elemento natural se reflejan en cada uno de estos artículos que aquí se aprecian y demuestran la nobleza de la Guadua en todas sus presentaciones. Hoy en día la Guadua le da la oportunidad a un número representativo de hombres y mujeres de Córdoba para ocuparse, ya que son muchos los procesos que finalmente deben ser tenidos en cuenta para una artesanía de primera clase. La Guadua en Córdoba Quindío, una maravilla más del paisaje cultural cafetero. La Guadua en Córdoba Quindío, una maravilla más del paisaje cultural cafetero.